Es una cuestión de costumbre ya por parte de algunos malos funcionarios policiales que se le ha hecho una costumbre ya realizar esta práctica de la extorsión y del pedido de plata a los ciudadanos que en su momento, en algún momento, en alguna situación se ven obligados a pagar, a coimear, como se dice vulgarmente. Sargento Alejo, si no me equivoco, eso fue lo que me dijeron. Sargento Alejo, ese es el nombre de este funcionario policial de quien según se sabe ya tendría que haber sido dado de baja de la institución. No va más como policía, al menos eso fue lo que me comentó o me conversó el comandante nacional, el coronel Johnny Aguilera a quien nos dirigimos para darle nuestros sentidos pésame por el fallecimiento de un familiar muy cercano. Su hermano ha fallecido, el coronel Aguilera, está de duelo, está de luto y por supuesto las condolencias y nuestros sentidos pésame para todas las familias. Bien, seguimos con este tema. Este video fue filmado el día sábado o el viernes o sábado, si no estoy mal, y recibía la suma de 800 bolivianos, supuestamente producto de una coima para evitar ser pasado a tránsito por una supuesta infracción que habría cometido un conductor. Por favor, mire usted, vamos con el audio ambiente, por favor, el policía cuenta el dinero e incluso el que paga, el que paga la coima, le dice que ya lo iba a borrar de la lista, en fin, escuchémoslo, por favor. ¿Ya me veo el rayo? ¿Está listo, no? Bueno, hasta luego. ¿Qué número? ¡Suscríbete al canal!